Este café que estamos vendiendo en el café del mañana es un café de excombatientes de grupos al margen de la ley. Tuvimos tres marcas distintas, deliciosas las tres y además es muy bello porque la gente pudo interactuar con ellos, pudo interactuar con sus productos y pues creo que se dieron cuenta de que es importante establecer ese tipo de diálogos a través de la construcción de sociedad. Estar aquí en la fiesta del libro hoy es muy importante para nosotros los excombatientes porque podemos darle a conocer al mundo y a todas las personas que vengan acá de que nosotros estamos comprometidos con la paz, de que estamos comprometidos con el proceso de reincorporación, nosotros seguimos adelante y seguimos con la palabra firme de que la paz es el único camino y es la mejor solución para todo el país. Yo creo que todo lo que hagamos para integrar a las personas que antes estaban combatiendo y que han puesto todo su empeño, pues hay que apoyarlo, todo lo que lleve al diálogo, al reconocimiento, tenemos que quitarnos las máscaras, los prejuicios, todos somos personas igualitas, tenemos ojos, boca, cara, tenemos hambre, queremos ir a estudiar y finalmente las personas desmovilizadas tienen los mismos sueños que tiene cualquier otro colombiano. La paz es lo primero y yo creo que somos más los buenos que los malos, entonces esto es una ventaja y un triunfo ni el berraco para mí. Como persona pues me muero de la alegría. Es importante recordarle a toda la comunidad que nuestro compromiso es la paz y que estamos apostándole a la paz y que se den la vueltecita y pasen por los espacios territoriales que somos mayoría los que estamos comprometidos y seguiremos comprometidos. Creo que conocer de primera mano y probar este café lo que hace es que lo llena uno de fortaleza y de sentido. Saber que hay personas que sí le están apostando a dejar el conflicto armado y que probablemente gracias a eso vaya a haber menos vidas que se pierden necesariamente en la guerra pues es bastante esperanzador. Gracias.